O B-Obi on the drums Dime si haces todo lo que dices y si no lo haces, por qué O B-Obi on the drums Papi Longa, KG Dime si haces todo lo que dices y si no lo haces, por qué Dime en mi toque Dime en mi toque Dime si hace todo lo que dice Y si no lo hace, ¿por qué? ¿Tienes miedito qué? Dime, ¿tienes miedito qué? Dime si tienes miedito Y si nos juntamos, y si nos besamos Eso ya estaba escrito Pégate, rompe el mito Pégate, rompe el mito Te voy a besarte sin pedir permiso Como esa boquita siempre lo quiso Mami, yo te apuesto Que esta noche tú te vas conmigo Y baby, no Me rehuso a darte un último beso Así que guárdalo Y deja el miedo que esta noche Se hizo pa' los dos ¿Tienes miedito qué? Dime, mami, ¿tienes miedito qué? Ay, dime si hace todo lo que dice Y si no lo hace, ¿por qué? Dime, ¿tienes miedito qué? Dime, mami, ¿tienes miedito qué? Ay, dime si hace todo lo que dice Y si no lo haces, ¿por qué? Ay, ¿tienes miedito qué? Dime, mami, ¿tienes miedito qué? Ay, ¿tienes miedito qué? Ay, ¿tienes miedito qué? Déjamelo saber Papi, déjame saber Porque veo que tú estás solito Pasando rico, pero sigue mirándome Déjamelo saber Papi, déjame saber Cuando vas a aceptar que te gusto Que te mueras porque estemos juntos Que te quieres quedar conmigo hasta el último minuto Todo contigo lo disfruto Deja el miedo, ya somos adultos Voy de frente, yo nunca me asusto Dime si tú tienes miedito, ¿o qué? Dime si tú tienes miedito, ¿o qué? Dime si tú tienes miedito, ¿o qué? Dime por qué tienes miedito, bebé Si eres lo que dices, no tienes que temer Que tú eres grande, toda una mujer Ay, dime si tú tienes miedito, ¿o qué? Dime por qué tienes miedito, bebé Solo soy un flaco mostrico, bebé Ay, dime si haces todo lo que dices Y si no lo haces, ¿por qué? ¿Tienes miedito, qué? Dime, papi, ¿tienes miedito, qué? Ay, dime si haces todo lo que dices Y si no lo haces, ¿por qué? Dime, dime, dime ¿Tienes miedito, qué? ¿Tienes miedito, qué? Ay, Popeye, qué rico que estés solito Y si quieres déjame saber Papi, déjame saber Papi, déjame saber Dime si hace todo lo que dice y si no lo hace, ¿por qué? ¡Suscríbete al canal!